Una ciudad para todo tipo de personas. Para quienes adoran el arte, es la ciudad natal de Picasso. Para los amantes de la historia, una de las más cultas del mundo, debido a sus más de 30 museos y monumentos. Un lugar para todos los paladares, debido a su variedad gastronómica. Una de las ciudades más antiguas, y por si fuera poco, de las mejores para vivir. Una de las ciudades más antiguas, y por si fuera poco, de las ciudades más antiguas. Teniendo en cuenta todo esto, Eurodisc Up no quería ser menos. Por ello, traemos el Scooter Málaga. Para que cuando mencionemos las mejores cosas de la ciudad, también nombremos a aquellos que les encante la movilidad. El Scooter Málaga es la solución ideal para quienes buscan seguridad y comodidad. Está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en todo momento, y garantizar la independencia. Es desmontable, para que puedas conocer otros lugares, ya que cuenta con un fácil transporte. Es capaz de soportar hasta 150 kilos, y cuenta con una autonomía de entre 20 y 25 kilómetros, para que puedas recorrer esta maravillosa ciudad, sin límites ni barreras.